Bendiciones para todos ustedes, como están? Bendiciones, saludos, feliz lunes, bendiciones para todos ustedes Amigos, les traigo ahora, ya saben ustedes porque quiero mostrarles las figuritas de la pasta de ojaldre Pero la que les dije que es comercial, esa la pueden ustedes comprar en las compañías, allá se ve en México Porque en México la venden también, entonces este, pero antes que nada, dándole las gracias a nuestro Padre Celestial Bendiciones para todos ustedes, que la paz del Señor Jesús muere en sus corazones y no se olviden de leer las escrituras Y de ser cada día mejores delante de nuestro Padre Celestial, cada día ser mejores, mejores humanos Cada día ser mejores amigos, cada día ser mejores compañeros de trabajo, cada día ser mejores patrones Cada día ser mejores trabajadores y obedientes, vivir en paz, que eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial Que nosotros vivamos en paz, porque así fue como el dijo en su escritura Mi paz os dejo y mi paz os doy O sea, esa es la tranquilidad que tenemos cuando ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador Te invito a que lo aceptes en tu corazón, pero que tengas un arrepentimiento de corazón Y que le confieses tus pecados, de esa manera el Señor entrará en tu corazón No es solo decir yo creo en Cristo, tiene que nacer de aquí del corazón y arrepentirte de lo que has hecho Para que Él pueda tomarte y usarte como su siervo De esa manera tienes que llegar con el Señor Jesús Recuérdense, no es solo decir yo creo en Cristo Es nacer de nuevo Y cuando nacemos de nuevo, todas las cosas son nuevas Nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos con los demás Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de manejar nuestro carrito En nuestras formas de hacer nuestros pagos En todo eso vamos a dar testimonio que somos hijos de Dios Y que seguimos a Cristo haciendo su voluntad y cumpliendo sus mandamientos Bendiciones para todos ustedes y echarle ganas hoy lunes Porque las mitillas están vacías y hay que echarles Hasta lo que se pueda Primeramente Dios, Dios les bendiga En donde quiera que estén en este momento Dios les bendiga Allá donde quiera que se encuentren En sus trabajos, en sus casitas, en sus negocios En donde quiera que estén Dios les bendiga Ok, vamos a lo que vamos Aquí lo tengo Este es la pasta de hojaldre Y aquí la extendí Porque estaba congelada Estaba en la cajita y en el congelador Y es esta Esta cajita, ustedes pueden ver Es 10 por 15 Esa es la medida, ustedes pueden pedirla En la, en la, ahí en la Donde vendan los materiales de, de panadería Es plus practice 10 por 15 Y es la que, la que está acá Ok Anótenle, anótenle ahí para que ustedes puedan verlo Que vean bien el, el nombre y la medida Y la marca Ok Aquí es donde viene Y aquí ahorita están, están congeladas Están las acabamos de sacar Ahí están, miren, congeladas Ok Entonces Yo les voy a enseñar las figuritas De cada De estos panes Y en esta ocasión vamos a hacer Las banderías Ok Vamos a hacer las banderías Vamos a extender todas las pastas Así Así extendidita Y vamos a medirle Pero antes de medirle Aquí tenemos aceite Con una brochita Y antes de cortarla Vamos a untarlas todas De aceite Ok Para amar rápido Para no estar haciendo una por una Voy a sacar Voy a sacar mi Voy a sacar el marranito Este es un marranito que hice de manteca Ahí ya sé Y es de manteca Se puede hacer de manteca Se puede hacer de puerco Se puede hacer de pan De el que sobra Tienen muchas formas de hacerlo Así sale Este es de manteca Así Ok Bien vamos a hacer lo que estábamos seguimos con nuestro untándolo de aceite todo bien untadito luego le calculamos el tamaño y al precio que lo vayan a dar y lo vamos a untar con azúcar cristal es un azúcar que es gruesa ok esta es el azúcar cristal esta es más gruesa pero al igual pueden usarla normal también esta es para no sacarla así con brillo la otra así hay que sacarle brillo tengo un cortador de pizza voy a hacer una carretilla que es la que voy a ocupar acá pero si ustedes no tienen esa pueden ocupar un cuchillo y acá está el cuchillo pueden ocupar un cuchillo de cualquier tamaño y lo cortan así ustedes van a medir primero van a medir los tamaños de cada uno para que así puedan hacerlo ok en este caso yo lo voy a hacer acá para que salgan así ok entonces así lo van cortando ok ya ya cortamos pero como yo tengo esto lo voy a hacer más rápido así ok le sacamos dos, cuatro, seis, siete ok siete piezas y esta la damos a uno perdón esta la damos a a un dólar eso es lo que cuesta 99 centavos pero la damos a un dólar y le sacamos siete a cada a cada planchita ya que la cortamos así de esta manera venimos y la vamos a ir picando el picarla es para que no se no salga así redondita y se voltee ok para eso se ve así ya lo pueden hacer con el cuchillo en la puntita así lo pueden llevar ok ya esto está listo vamos a tener nuestras ceruelitas estas las vamos a ocupar con papel ok entonces vamos aquí y le vamos a ir a rentarlo aquí en la en la azúcar y la vamos a poner acá así y la vamos a cocer a 360 por 25 minutos y la vamos a ir ok ahora cambio el horario aquí en Houston tuvimos que adelantar una hora ok para que se acuerden cuando eran las 6 ahora son las 5 se adelantaron los relojes ahora va a costar que una hora más que que amanezca y va a oscurecer y va a oscurecer más temprano ok ahí se acuerdan de irse a dormir un poquito más antes porque si no llegan tarde desde el lado de trabajo porque como una hora aquí no se duerma tarde ya otro día va uno todo fumigado como araña ahí con sueño entonces hay que tomarse su tiempo bueno eso es para las personas que son responsables de su trabajo y las que tienen esa como pues nosotros que somos empleados ahora que es dueño pues no importa que se levanta más tarde pero como quiera si vamos a ir con nuestro padre celestial hablar con él la biblia dice que es de madrugada de 4 de la mañana 5 de la mañana tenemos que estar arrodillados pidiéndole al señor que nos fortalezca ok es de madrugada ir con el señor es una disciplina todos los días todos los días yo no les pueda mentir hoy que descanso los domingos ese día pues si me levanto más tarde y le pido a Dios que me ese día que me de que me de fuerza pues porque echándose toda la semana se cansa uno y ese día le despierto como siempre ya hace un reloj que uno tiene la misma hora y 360 por 25 minutos uno va a tener un reloj ahí ya en la mente aunque sea tu descanso y ya te vas a siempre te despiertas la misma hora y yo pues siempre le pido a mi señor a esa misma hora siempre bueno nos vemos al ratito que salga bueno amigos ya está por salir ahorita van a salir las baterías ok sí hasta 6 2 … … 4 2 1 2 2 3 2 2 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos Ya están en un momento Podemos darle más color Pero así están muy bonitas, ¿ok? Si miren Están bien bonitas Ahora vamos a sacar las otras Para que ustedes vean como salieron las parejas Ya están miren Ahí está Y el tamaño está excelente miren Si la quieren con más brillo La pueden dejar otros 5 minutos Yo le di sólo 20 minutos Ok, 20 minutos Si ustedes quieren dejarla 5 minutos más Entonces se les va a dar brillo Yo no la quiero sacar así Y si la quieren más larga Le dan un poquito menos tiempo A modo de que esté cocida Que no esté aguada Ok Bueno amigos Muchas gracias Por ver mis videos Muchas gracias Bienvenidos a todos los nuevos Que están llegando cada día Muchas gracias por Suscribirse a Panadería Paso a Paso Dios les bendiga Muchas gracias Muchas gracias por mis suscriptores Que ya tienen mucho tiempo De estar conmigo Muchas gracias Agradecido con ustedes Dios les bendiga A todos ustedes Amigos y hermanos En Cristo Jesús Espero que Que todos los videos Que les tiro y les mando Sean de su agrado Y que sigan aprendiendo Más y más cada día Y prosperándose más En sus lugares Donde quiera que vivan Que la paz del Señor Jesús Siempre esté con ustedes Y Dios les bendiga En todo lo que hacen Y no se agüiten Echenle ganas Y les doy las gracias Y que les pido de favor A los que pasen a verme A mi canal Suscríbanse Aquí los espero Con los brazos abiertos Para que ustedes aprendan A hacer pan Tenemos muchas recetas Tenemos 265 videos Que ya tenemos ahí Ustedes pueden ver Los 265 videos Con este 267 me parece Y tenemos bastante variedad De como podemos trabajar Así de que No se agüiten Echenle ganas Y seguiremos Mucho más adelante Hay mucho mucho Que aprender Demasiado que aprender Y Dios me dé la oportunidad Para poderles enseñar Muchas cosas Y Agradecerles Porque se han suscrito Al canal de mi esposa Muchas gracias Ahí va Ahorita con 800 Me parece con 810 Nos faltan 190 Suscriptores Por favor Echenme la mano ahí Para que llegue A sus mil suscriptores Muchas gracias Muy agradecido Y Dios les bendiga Que la paz de Jesús Este en sus corazones A su nombre Gloria Bendiciones